Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo sacamos este ángulo Ahora vamos a tener esta medida aquí, 99 Y acá son de 99,8 Y así 9,3,8 12,5,1 ¿Me lo dejamos acá? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se lo dejó? ¿Verdad? ¿Has hecho? ¿Verdad, bro? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Apustos? Ya, ya quiero enviar con mi hija ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no pasa nada Agárrate ahí, pues A ver, vamos a buscar Así ¿Estás, no? ¿No entró? ¿No entró ya? ¿Ya bajen? ¿O no, pero quiere bajar el grado? Pues sí Así va Ahora sí, súbela Ahí está Ahí está, ¿no? Ahí déjala ¿Eh? No, no Ahí está Miren Suen de la mazorca Ah, no, la mazorca, ¿no? Lo dijo Bueno, no, 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 no. Me quedo al revés Ya lo dijo el patrón Es que el 48 estaba Estaba quedado y más y blanches y más y y y y y y ¿Se le apagó un buen día, papá? ¡Ah, sí! ¿Me dijo esto? ¿Cómo me dijo? ¡Sí! Oye, pero últimamente ya no quiere evitar nada, ¿verdad? ¿Qué? Antes como que... Vamos aquí, vamos allá Ya tiene rato que no vamos al barrio ¿Verdad? Te digo Aquí va, pero solo ¿No ves que tendría, este... ¿Un solito? ¿Verdad por allá? Te digo que tendría trabajo para los tres ¿Sí? Y el güey que vino a Barrick y los otros...